shalom alejem este rafael buenas noches también este vídeo de noche todo lo que también en este vídeo por favor compartan el vídeo es importante compartir este vídeo para que este mensaje llegue donde más personas hoy vamos a hablar de cómo debemos actuar ante el creador del universo que dice nuestro sabio de cómo actuar delante del creador del universo por favor compartan el vídeo escriban donde nos están viendo mientras más personas ven el vídeo mejor si por favor un botón en su pantalla que dice compartir por favor compartan el vídeo den me gusta el vídeo así que más personas los puedan ver ok cómo debemos comportarnos como debe ser nuestra forma de ser ante el creador del universo vamos a leer exactamente a veces veo en un libro especialmente en este libro que se llama jocle israel y las palabras son tan bonitas o son tan directa al punto que no quiero ni añadirle ni quitarle eso voy a leer lo que dice el libro un párrafo corto pero tiene mucho significado y pienso que si cada uno ponemos de estas palabras en práctica vamos a agradar más allá y la vida nos va a comenzar a ir mejor ok vamos a empezar temerá siempre por cuanto su presencia es constante y ante él nada puede ocultarse dice aquí que debemos de tener miedo siempre del creador del universo porque nunca podemos ocultarnos de lo que hace de él tenemos que tener esto presente en mente siempre porque con eso vamos a evitar caer en transgresión en pecado lo alabará de día y de noche recordando en todo momento su bondad para con él tanto de forma oculta como de forma revelada y correrá para servirle con alegría y regocijo lo vamos a lavar de día noche vamos a ser agradecido con Hashem por las bondades que nos da oculta y revelada oculta son que a veces hacen todo el tiempo está orando milagros en nuestra vida y no nos damos cuenta y revelada cuando vemos todos esos milagros de Hashem vamos a darle gracia vamos vamos a tener regocijo y vamos a buscarle deberá suplicarle constantemente que lo acepte y le rogará que le perdone sus pecados debemos suplicarle a Hashem que nos acepte nuestras adopciones que nos acepte nuestros que acepte nuestros servicios que perdone nuestros pecados todo el tiempo suplica hacia Hashem continúa aquí analizará los pecados cometidos contra él vamos a analizar vamos a hacer introspección de los pecados que hemos cometido vamos a hacer teshuva también tomará conciencia por las bondades que le produjo que le prodigió durante toda su vida mientras que él se revelaba vamos a vamos a tener conciencia de todas las bondades que nos da Hashem que no importa de todo el mal que nosotros que hemos hecho y que nos revelamos contra Hashem constantemente sigue dándonos bondades debemos tener conciencia de esto insumiso donde el creador del universo continúa aquí deberá reconocer sus pocas virtudes y su insignificancia frente a la majestuosidad y honor de su creador y la grandeza de su poder debemos ser humildes nunca debemos ser arrogantes porque no somos nada porque estamos frente al creador del universo que Hashem en su inmensa misericordia está pendiente a nosotros cuando no tiene que estarlo deberá prosternarse ante él con reverencia y humillación y aceptará lo que le sobrevenga debemos prosternarnos ante él con humillación y aceptar lo que no sobrevenga al igual que lo hizo Nahum Ishgumsu que recibió todo con abnegación lo que le hubo acontecido cuenta en taní 21a cuenta la historia de Nahum Ishgumsu Nahum Ishgumsu los sabios de Israel querían llevar un obsequio al César en Roma y dijeron a quien vamos a escoger se reunieron y deliberaron que iba a ser Nahum Ishgumsu Nahum Ishgumsu y por qué Nahum Ishgumsu porque a él le estaba acostumbrado a recibir milagros pues mandaron a Nahum Ishgumsu con un cofre lleno de oro de camino a Roma Nahum Ishgumsu se hospedó en un hotel en una posadera vamos a decir hotel mientras dormía entraban ladrones a su cuarto cogieron el cofre recogieron todas las piedras preciosas y todo lo de valor que había dentro se lo robaron y pusieron arena dentro del cofre cuando Nahum Ishgumsu se levantó vio esto y que dijo también esto es para bien siguió su camino a Roma no iba a seguir no iba a virar para atrás iban a decir que se robó eso siguió para Roma diciendo también esto que hizo Hashem es para bien cuando llegó a Roma que se presentó donde el César que abrieron el cofre y vieron la arena imagínense cómo se sintió el César Dios estos judíos me quieren engañar piensan poco de mí en ese mismo momento Hashem hizo un milagro y Eliahu Anabí el profeta se disfrazó en uno de los ministros de el César y dijo quizás esta arena que hay en este cofre es como la arena de su patria el Cabrán que Hashem y su milagro la convirtió en flecha y en armamento contra los enemigos de Abraham en ese momento había una ciudad que el imperio romano no podía vencerle y mandaron el cofre lleno de arena para allá cuando ustedes abrieron el cofre y lo tiraron y tiraron la arena la arena se convirtió en flecha como le pasó a Abraham volvieron los ministros le contaron al César lo que había pasado y que hicieron llenaron el cofre de piedras preciosas y mandaron más de lo que los judíos habían mandado el emperador el César mandó más para los judíos dice aquí que debemos comportarnos y aceptar todo lo que nos sobrevenga como Nahum y Shumsu de esta historia que le voy a contar que él decía todo es para bien todo esto es para bien todo lo que le pasó es para bien debemos aceptar la voluntad del creador ser humilde en este librito se llama Jocle Israel aquí con ese párrafo que leímos hoy ahí está un consejo de moral que si lo ponemos en práctica vamos a saber cómo comportarlo y cómo actuar con el creador del universo gracias a todas las personas que nos están viendo por favor compartan este video bueno repasarlo para tener esto bien claro en mente y saber ante frente a quién estamos y cómo comportarlo como actual cómo debe ser nuestro actual cada día sea con otras personas o sea escondido o en nuestro hogar que nadie nos ve debemos con esta enseñanza podemos saber tener más claro cómo comportarnos y cómo actuar y ante frente a quién estamos y cómo llevar la vida un poquito mejor con este consejo nos ayuda a Hashem podemos llevar la vida un poquito mejor gracias a todos los que están viendo por aquí nos están viendo Mercedes Sharon Love Israel Liliana ok Bless Victorio si así se dice Gabriela Nadia a Hugo a Manuel a Fátima Mónica a Tomás gracias a todos los que nos están viendo hay un botón ahí en su pantalla que dice compartir por favor compartan el video denle me gusta el video mientras más me gusta más likes eso hace que la gente lo vea y mientras más compartir más la gente lo vea y un consejito que siempre doy a la gente que usa mucho Facebook eso de los likes cuando tú le das like a algo todas las amistades tuyas ve el like ve lo que tú le diste me gusta o le diste like eso vamos a hacer que lo que le demos like o lo que me damos el video o la noticia que le demos like o me gusta sea algo bueno porque si le damos algo like o me gusta algo malo todas las personas que tenemos de amistad en Facebook lo va a ver eso por favor compartan el video escriban donde nos están viendo que Hashem nos ayuda a poner esto en práctica por favor vamos a hablar aunque sea siempre digo 5 minutos vamos a sacar por lo menos hoy 10 minutos para hablar con Hashem antes de acostarnos de las gracias para hacerte chubá pedirle perdón hacer introspección de lo que tenemos que mejorar de lo que hemos hecho mal vamos a pedirle a Hashem las necesidades que tenemos vamos a hablar con él vamos a aprovechar el tiempo un poquito mejor y vamos a usar este tiempo para hablar con Hashem el creador del universo Asako Baruch Laila Dov y y y y y y